Bueno, y un reciente evento del orgullo gay en Carolina del Norte, ahora está dando mucho de qué hablar y se han hecho virales estas imágenes que muestran a un niñito en un tubo de striptease cargado por una mujer con poca ropa en plena calle. Ante las miles de críticas en las redes, los organizadores del evento dijeron que todo fue por diversión y que los niñitos solo estaban haciendo ejercicio con sus mamás. Muchas personas hasta han tildado este acto como abuso infantil. Totalmente. ¡Wow! Sí está muy fuerte. Ya saben que yo soy la más liberal, pero sí pinto la raya en alguna situación. Yo estoy súper de acuerdo que la mamá baile en el tubo, que ella pueda expresarse como le dé la gana, se puede vestir como le dé la gana. Y en las parades del orgullo gay siempre hay eso como sexy. En las marchas. Pero ya meter a un niño al tubo a bailar, a hacerlo parte de este show, ya es como hipersexualizar a los niños. Y creo que sí debe de haber como que una frontera cuando ya te pasas la línea, ¿no? Y creo que este es uno de esos casos. Yo creo, Alex, que cuando tú hablas, o sea, dices, bueno, yo soy súper liberal, yo creo que todo el mundo debe hacer lo que quiere. El problema aquí es, entonces, que dónde está esa raya divisoria. O sea, ¿cuándo es que tú dices, bueno, el gobierno debe de meterse a alguien? O sea, ¿alguna de nosotros nos hubiéramos metido a decirle algo a esta mamá con el niño en el tubo? No, no, yo no me hubiera... No, creo que si ella es la mamá y tiene el niño ahí, creo que es más delicado a que la mamá le haya prestado el niño a otra chava para que se subiera al tubo. O sea, si ese niño, esa es su mamá, o sea, qué mal ejemplo. Bueno, lo que pasa es que fue una mamá la que decidió que su hijo podía hacer eso. Lo que te quiero decir es que llegamos al punto donde criticamos, pero realmente no se puede hacer nada. Porque, ¿qué es lo que queremos? Que se metan entonces en la forma en que nosotros criamos a nuestros hijos. No, es que no hay ningún problema en que el niño vaya a la marcha gay o al desfile gay. No hay ningún problema porque su mamá quiso y porque su mamá está ahí presente. Y nosotros como padres nos responsabilizamos de qué ven nuestros hijos. Pero ya que forme parte de un acto que a mí me parece muy sexual, muy cacho, no me parece correcto. Pero lo que te digo es que tú quisieras entonces que un policía venga y arreste a esa mamá. No, 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 pero tiene alguien que venirle. Es decir, este no es el lugar indicado para este niño. Pero ¿quién va a hacer eso? Esta actividad no es indicada. Lo que te digo es que como vivimos en una sociedad que hemos llegado a ese liberalismo a tal punto de que realmente hasta donde... Ninguno de nosotros lo haríamos. Bueno, porque a los niños no nos parece. Lo que pasa es que eso es algo público, o sea que si tú no lo quieres ver, pues no vas. Es lo que te digo, que no puedes hacer nada. Ahora, yo lo que pienso con respecto al desfile y los niños es que hay familias que están compuestas por padres que son gays, ¿no? Entonces, que vayan con sus hijos a ese evento, esa es la realidad que viven esos niños todos los días, ¿no? No, 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 pero eso digo, pero déjame terminar. Espérate, no he terminado. Lo que yo digo es, por poner un ejemplo, va Ricky Martin con su esposo y van sus niños. Esa es la realidad que tienen esos niños, la realidad de vida, y nosotros no, eso no lo vamos a criticar. Ahora, ver a un niño con un símbolo, porque eso es un símbolo, el tubo, y la mamá está vestida de una manera bastante sexual. No, no es la mamá. Bueno, no es la mamá, disculpa. De una manera bastante sexual, choca la imagen. Y obviamente, si uno está ahí, otro niño ve eso, va a ser mil preguntas que a lo mejor nosotros, pues qué, no estamos... Pues sí, hay cosas que son rated R por algo, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, un niño no puede entrar a un strip club o a un bar. Hay cosas que yo entiendo que son aceptables de una manera u otra, pero también estoy de acuerdo con Mirka. Cada quien decide cómo educar a sus hijos, y ahí sí no nos podemos meter, ¿no? Y es muy difícil, porque si entonces nos empezamos a meter en eso, que tal vez a ti no te guste, a otra persona, entonces después vienen y se meten en la forma que tú quieres criar a tus hijos. Es que realmente me parece que esta noticia es tan difícil, porque vivimos en un mundo súper, súper hiperliberal, y qué podemos hacer al respecto. Que nos comenten ahí en Arroba la Mesa Caliente, a ver ustedes qué opinan de esto. No es fácil. Gracias.